ok ya nos llevan el puño uff hola que tal gente como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal les doy la bienvenida una vez más a esta serie de rayman legends le vamos a poner aquí en A le vamos a poner en continuar nos habíamos quedado en 20.000 looms de viaje a submarino pero vamos a cambiar el héroe ya le dimos mucha oportunidad a rayman este me gusta la ranita la verdad es que me encanta voy a agarrar la rojita porque es que se ve bastante relajada esa rana rosy me agrada este chico ahí está me gusta esta rana no sé por qué bueno pues ya estamos aquí nos quedamos no me recuerdo en el cuarto nivel a ver 1, 2, 3, 4 sí, aquí está bueno pues vamos a ver estación de infiltrado ok se ve que va a estar difícil ya se pone más difícil los puzles no son puzles pero si son a ver aquí vi algo ahí está a ver ok ahí está no ok hay alguien ahí ahí está ahí está perdí mi corazón me van a dar al zapito bueno pues aquí viene lo difícil no ahí está ok no ok no ok vamos a hacerlo rápido vamos vamos otra vuelta otra vuelta ahí está ahí está ahí está aquí hay uno no me da con su pistola vamos a que nos dé ahí está ahí está hay uno oculto ahí está ok ahí está ahí está ya es un poquito más difícil está poniendo más difícil esto ok no uff ok ahí está uff hay alguien acá arriba no puede ser vamos vamos uff ahí está no 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 uff hay que hacerlo rápido ok ahí está a ver a ver aquí mmm ahí está ahí está un oculto sin querer es que hay que andar revisando todo ahí está corazón ok uff uff no corre corre uff casi está difícil eh aquí hay algo aquí hay algo ahí está no uff ok uff uff ahí está lo logramos ok bueno pues aquí tenemos que hacerlo ahí uff ahí ahí está uff 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 ahí está uff acá abajo hay algo uff uff todos señores qué bueno juntamos todos ahí está ahí está este nivel si fue perfecto bueno ahí está ahí está uff bueno entonces vamos a este si nos da tiempo claro que sí nos da tiempo emboscar en el ascensor vamos no uff no uff ahí está vámonos vámonos ok se escuchó algo ahí no ah ya lo vi hay que matar ese ok vamos por allá uff uff me quitó mi corazón uff me quitó mi corazón no puede ser ahí está ahí está uff esas monedas son difíciles de agarrar algunos con agarrar el corazón 쉬 y y no qué puede ser y y que n y ah y y y y Uff, ¿alguienes más? Uff Ahí está Oh, no puede ser A ver, ¿esa bola fue la que me mató? Hay que tener cuidado ahí Ahí está Uff, hay alguien que está lanzando ahí cosas, ¿eh? No A ver, ahí está A ver si le podemos dar Ahí está No puede ser Uff Algo hay aquí Ahí está, el oculto Ok Hay que pasar con este Uff Le voy aquí, ¿qué? Ok Ahí está Vámonos Ok Vámonos Vámonos Uff Concentración aquí, concentración Uff A ver, a ver ahí A ver ahí Corre, corre Uff Ahí está Ahí está Ahí está No puede ser Ahí está Uno más Bueno Vámonos 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 Ok Ya nos dieron el puño Vamos 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 con la luz Vamos con la luz No puede ser No puede ser Uff Uff Ya se pone difícil No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está No puede ser Una carrera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Una carrera Una carrera Corre, corre Corre, corre 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 Eso me da risa ¿No? Como Su tortura ¿No? Inocente Por fin Todos No puedo creer No lo puedo creer Que ya en estos niveles Estamos contendo Todos Está bien Y se desbloquea Ahí se Se abre El jefe Uff Se abre Este Y se abre Este Entonces vamos A hacer Este Porque Está falta Para el jefe Entonces Esto nos da Tiempo De hacer Este El yodo Del maestro Rescata El último Diminuto Antes de que Se aguate El tiempo Bueno Vámonos Vámonos Recio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Está difícil Ahí está Ahí está Ok Falta ese Falta ese No Uff Ahí está Ahí está Ok Vamos a hacerlo No Puede ser Ahí está Ok Un salto Uff Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Uff No puede ser Qué mala suerte No Qué mal Ahí está Ahí está Lo logramos Ahí está Lo logramos Rescate de Emma Escucha bien japonés Bien zen Bien zen Namaste Ahí está Úrsula Y ya nos quedan Estos niveles Este Es que es El jefe No Me imagino Que es como Una carrera Y ese es El jefe Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les haya Agradado este Episodio A mí me está Encantando este juego Si es así Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que les lleguen Notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Aquí en la descripción Del video Les voy a dejar También una lista De reproducción De juegos similares A este tipo Y bueno Mi nombre es Arturo Álvarez Si les gustó el video Dejen su like Comenten Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.